En primer caso nos llega de parte de la señora Carmen González y un grupo de vecinos que la acompaña. Ella quiere saber si realmente es ético o es legal que dos hermanos puedan ser miembros de la Junta de Condominios, formar parte de la Junta de Condominios. Hay una situación que se presenta en su edificio y ella quiere saber hasta qué punto esta situación puede ser permitida. Realmente la relación filial entre las personas no está involucrada en los temas de la propiedad horizontal, sino que la ley dice que para ser parte de la Junta de Condominios se debe ser propietario. Entonces si en un edificio existen varias personas que son familiares y esos familiares se aportulan a la Junta de Condominios, no existe ninguna imposibilidad que les permita formar parte de eso por el hecho de ser familiares. Y de hecho yo he tenido la oportunidad de visitar edificios y lo hacen una sola persona para que sus hijos y sus familiares vivan allí. Y prácticamente todo el edificio está conformado por familiares y las juntas de condominios siempre están conformados por ellos mismos. Traen a veces sus problemas porque se extiende como que la relación familiar a la relación condominial, como puede pasar con una empresa privada, pero legalmente si las personas los eligen como miembros de juntas no habría ninguna imposibilidad. Ella también nos hace la pregunta de si esas elecciones deben hacerse por las o los votos de cada una de las personas que hacen por adíspotas o se hacen por unidad de vivienda, porque la elección que se hizo en su oportunidad dice que de 33 apartamentos solamente asistieron 11 y este asistieron 11 y hubo algunos que fueron con representación. Hay algunos también se obtuvieron a votar porque bueno creo que no estuvieron de acuerdo con la manera o en la manera en que se desarrolla. ¿Qué es lo que pasa al momento de emitir un voto? Cuando un propietario se presenta en una asamblea del propietario y da su voto, el valor de su voto es igual al de su alícuota. Si el alícuota que tiene asignada en las cargas y derechos de la comunidad es el 1.25% y el vecino de al lado, que es un apartamento más pequeño, tiene el 0.5% pues este voto de este propietario que tiene 1. algo pues tendrá el valor de la elección. ¿Por qué esto es así? Porque bueno justamente la ley de propiedad horizontal está diseñada de esta manera. El artículo 26 de la ley de propiedad horizontal instituye que el documento de condominio y establece que en su texto que este instrumento deberá contener el valor que se le da al edificio y el que se atribuye a cada uno de los apartamentos de los locales u otras partes del edificio que vayan a ser enajenados fijándose de acuerdo con tales valores el porcentaje que tengan los propietarios sobre las cosas comunes y sus derechos y obligaciones en la conservación y administración del inmueble. Visto lo que dice el artículo 27, este porcentaje se denomina en el lenguaje práctico alícuota o cuota de participación. Cada uno de los propietarios tendrá esa alícuota en relación al valor total del inmueble. Y también lo podemos ver en el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal donde de una manera muy concisa y muy sencilla se establece que a cada apartamento se le atribuye una cuota de participación en relación con el total del inmueble y se refieren centésimas del mismo. Y esa cuota lo dice el artículo 7 va a servir de módulo para determinar la participación de las cargas y los beneficios por razón de la comunidad. Esto es lo que establece la ley y por lo tanto todas las decisiones tienen que ser tomadas por alícuota. Usted dice que de una elección de 33 apartamentos solamente asistieron 11, pues lo que habría que ver es si esos 11 apartamentos más lo que fueron representando tenían las alícuotas suficientes para tomar decisiones válidas en esta asamblea. Y en caso de que no las hubiesen tenido, pues usted o la persona que esté interesada podría pedir la nulidad de esta asamblea por haber sido hecha en contra del documento del condominio o en contra de la ley. Esta es la alternativa que le queda al grupo de vecinos que no está de acuerdo o que salvó su voto en una asamblea porque no se hicieron las cosas de acuerdo a lo establecido en la ley de propiedad horizontal. Esta es la respuesta que debemos darle o que le tenemos a la señora Carmen González, quien nos escribió al servicio público de atención gratuita de mi condominio.